En este automóvil, los policías encontraron 15 paquetes presentados, tipo ladrillo, que contenían la droga que pesó un total de 14 kilos. La droga cuyo destino era Huánuco estaba camuflada debajo del asiento trasero del vehículo. Esta captura se produjo en las inmediaciones del poblado Tres Estrellas, kilómetro 486 de la carretera central, entre Tingo María y Huánuco. Fuentes policiales indicaron a Inforegión que los efectivos de la Policía de Carreteras y Ladirandro realizaban un operativo en la ruta hacia Lima cuando intervinieron el carro donde se encontraba la droga. Dos personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.